Habitantes de la Junta Auxiliar de San Pedro Benito Juárez, la más cercana de este municipio al Popocatépetl, insistieron nuevamente hoy jueves en denunciar públicamente la falta de energía eléctrica desde hace casi 72 horas en la mayor parte de esa comunidad indígena. Tanto las autoridades locales como los afectados dijeron ya concretaron el reporte respectivo ante la Comisión Federal de Electricidad, CFE, pero hasta el momento no obtienen respuesta positiva alguna. En lugar de encontrar una solución a este problema, los empleados de esa dependencia se enojan de las constantes llamadas de nuestra gente y sinceramente estamos muy molestos por estar a oscura, citó Manuel López, uno de los lugareños. Otra de la situación generada por ese panorama expuso es que durante las noches las calles y los barrios de San Pedro se tornan muy peligrosos y la policía local no realiza rondines de manera constante. Los vecinos desconocen las causas del apagón. Hasta hace unos días, esa junta auxiliar de aproximadamente 5.000 habitantes celebró sin conflicto alguno su fiesta patronal después de un par de años cancelada por la epidemia de COVID-19. Para STV Atlixco, Luis Castillo.